Arlan Barrera motivado por su estreno en esta edición de la Copa Libertadores. El volante se recuperó, jugó algunos minutos en el Clásico y podrá actuar ante el Olimpia en la tercera jornada del Grupo H. Como un verdadero refuerzo para Atlético Nacional cae Arlan Barrera en este momento de la Liga y de la Copa Libertadores. El Samario de 27 años dejó atrás una lesión muscular y la etapa de acondicionamiento físico, y está listo para jugar ante el Olimpia su primer partido internacional de este año. Esto después de perderse los choques contra Patronato y contra el Melgar de Arequipa. Ante el Medellín, cuando entró para rematar el Clásico, el mediocampista estuvo muy cerca de marcar un golazo, pero la pelota pegó en el vértice tras intentar bañar al portero del Independiente Medellín. Estoy muy contento por el equipo, por el gran triunfo que logramos con un buen desempeño colectivo. En lo personal, también estoy muy contento por mi regreso. El apoyo que me hizo sentir el hincha lo agradezco, y espero seguir por esta senda victoriosa. Fue lo que comentó Arlan Barrera. Aunque todavía hay alegría por ese triunfo ante el rival de patio, el jugador pasó la página y ya piensa en los duelos frente al Olimpia por Copa Libertadores y ante la América por Liga. Son unos rivales obviamente duros, lo sabemos todos. La Libertadores es un torneo aparte, es diferente. Hay que afrontarlo de la mejor manera como lo viene haciendo el equipo y tratar de buscar rápido la clasificación. Nos va a ayudar para estar más tranquilos en el torneo local. Fue lo que sostuvo el Samario de 27 años. Barrera está a la espera de su tercera participación con Nacional en Copa Libertadores. Recordemos que ya estuvo en la edición de 2021 con Alexandre Guimaraes, y en la del año inmediatamente anterior, en la fase previa, con Alejandro Restrepo. Es un reto lindo en lo personal y en lo colectivo. Cada persona quiere jugar torneos importantes, y la Copa Libertadores es el torneo más importante de Sudamérica. Entonces, siempre va a ser lindo estar jugando. Fue lo que apuntó el volante. El Samario también se refirió a regresar al Atanasio y poder contar con la afición en un partido clave para mantener el liderato del Grupo H. Si vamos agarrados, como lo hicimos una vez, creo que vamos a hacer cosas importantes juntos. Estar ellos alentándonos y nosotros luchando, como lo hicimos con Medellín, y en otros partidos, creo que podremos lograr los objetivos. Fue lo que opinó el jugador verdolaga. Por último, sobre el compromiso pendiente con el cuadro escarlata que no se jugó por los disturbios en la tribuna sur del estadio, indicó. Con América es una sola palabra, clásico. Es un juego aparte, y hay que afrontarlo como lo hicimos con Medellín. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas sobre las palabras de Harlan Barrera, y asimismo, cómo lo viste en su regreso al Atlético Nacional. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.